Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en, ¿cómo se llama? En Blade Ball, y pues como ven, espero que todo se vea bien, se escuche bien, no se laguee, y que todo vaya cool. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya lo habrán visto en el título, y pues vamos a abrir 40 cajitas, o no sé si dije 40 cajitas en el título, pero o sea, 40 de estas cosas para conseguir la titán, güey, hay que conseguir la titán, ¿se podrá conseguir? ¿no se podrá conseguir? No lo sé, tengo acá café al lado, así que voy a tomar un poquito. ¡Qué rico, güey, qué rico café, güey! Y pues tengo 40, así que empezamos a girar, vamos a conseguir la titán, ya vi la titán, vi que una persona la tenía, la verdad es que no era la gran cosa, güey, monedas, ¿qué quiero monedas, güey? ¡Mira, mira, mira! ¡A los 50 me dan esta! ¡A poco sí! ¡A poco sí, bro! Extra Rebirth, bro, si me dan los 50, lo voy a conseguir, bro, voy a conseguir doble. No sabía que a los 50 me daban esa, what the fuck, espero que todo se escuche bien y se vea bien. Güey, pura moneda, qué asco, ¿por qué pura moneda, güey? Tienen algo contra las monedas, güey. ¿Cómo conseguiste 40? Porque entré a comprar creo que 3 días, compré 10, no, serían 4, ¿verdad? Pues sí, 4 días tuve que estar entrando seguidos, lo compré y la verdad es que ya lo había comprado desde hace tiempo, y se me olvidó y... ¿qué sueno yo? ¿qué sueno, bro? No sé qué me tocó. ¡Ah, me tocó un baile, qué cool! Me gustan los bailes, bro. Hoja de fuego que ya la tenía, no pasa nada. Está bien, está bien. 400 monedas, seguimos con las monedas que ya... ¿qué sonó? Ah, el dinero, me tocó el dinero porque ya hice 10. Perfecto. Voy a conseguir el hacha, güey, no sabía que estaba el hacha, lo acabo de ver, de verdad, qué sorpresa, bro. Qué cool. Otra vez el baile, qué asco el baile. Eh, bueno, no lo he visto, digo que asco porque, pues, no sé, güey. No puede ser posible, güey, dame, por favor, dame el... la titán. 30 globos mínimo para comprar más monedas. Eh, las monedas sirven para todo, güey. Eh, dame algo bueno, o sea, bro. ¿Cuánta es la probabilidad, güey? 35, güey. Ah, por eso no lo vi la otra vez, porque tenía puesto esto, güey, y no... Ok, 0.35, 2 de la rueda. Güey, ah, por fin, creo que apenas acabo de desbloquear la explosión fea esta. Emote de caminar... Eh, caminatas luna, eh, muy bueno, güey, qué cool. Yo quiero ese, güey. Me gustaría tenerla, bro, espero que sí lo consiga. Ay, no, espada de fuego solar. No sé si tengo esta o tengo... No, me tocó la hoja de fuego, la espada de fuego solar. Creo que no me ha tocado. O sí, no lo sé, güey. Poca broma, eh, ya llevamos 20, 20 y no me toca nada, o me tocará ahorita nada. Mil monedas mínimo, bro. Mira, allá estaba la titán, güey. La resplandor de titán, güey, por favor. Bro, o sea, parece burla, men. Parece burla, bro. Ah, no, lo compré en dos días, porque son... Te permite comprar 20 al día. Ok, ya, sí, jalada mía, perdón. Explosión de ráfaga de oro, que creo que, de hecho, ráfaga de oro es la única que te puede tocar. ¿Ves? Es una basura. 200 monedas, seguimos. Aquí ya me tocó una cajita. La acabo de cagar, güey. No sé qué me tocó. Supongo que oro. Ganaste mil monedas, soplí mil monedas, bro. Esto no me interesa. Lo cerramos. ¡Oh, me tocó! ¡Me tocó! ¿Cuántos me quedan? ¿A qué? Cada 14. Me tocó la titán, bro. ¡Me tocó la titán! Sunfire Sword, Blaze... 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 Blaze Blade. ¡Oye, me tocó! ¿Cómo la pongo en favorito? Secret Awakened. ¿Cómo la pongo en favorito, bro? No me acuerdo cómo ponerla en favorito. Aquí. ¡Me tocó la titán! ¡Qué joder! ¡Ya, güey, bro! Así era, bro. ¡Sí! ¡Ay, güey, bro! ¡Me tocó la titán, bro! ¡Qué pro, güey! ¡Qué cool, güey! ¡Qué cool! Y me quedaban 14, ¿eh? ¿A las cuántas? ¿Cuántas son? 14 menos 40, güey. 6, 20, 26. A las 26, güey. A las 26, güey. Sería la vigésima sexta. A la vigésima sexta. Tirada, ¿no? ¿Es tirada? No sé si es tirada, güey. Es secreta. No sabía que era secreta, ¿eh? Es mayor rango que la que yo tengo que era de Halloween. Esa de Halloween igual estuvo complicada, ¿eh? Igual tuve que juntar mucho dinero para gastar todos mis puntos del evento, del pase. Que... O sea, puntos gratis, obviamente. Y canjearlo todo en dinero. Todo en dinero, bro. Para esto, güey. ¿Sabes? O sea, para la anterior. Ahorita pues nada más... Espada de fuego solar. Creo que es la Sunfire. Y esta es la espada de fuego. Es Fire... No sé, güey. Fireblade, no sé, güey. O Sunblade. Yo creo que sé, güey. Pero creo que tengo las dos. Creo, ¿no? Espada de fuego solar. No sé si la tengo. Me voy a salir un ratito. Espada de fuego solar. Vamos a ver. Qué cool que me haya... Blaze Blade y Sunfire Sword. Sí, creo que sí. Tengo las dos. Qué cool que me haya tocado la... La... La titán, güey. No sé. Es que... Si llevan tiempo en mi canal. Desde BloxFruits. O sea, siempre me ha gustado como que tener todo, güey. Y entonces... Lo sabrán, ¿no? En estas... A mí me gusta tener todo. Aquí no he podido tener todo porque no le meto mucho tiempo. Pero cuando vi esto y tenía el dinero. Pero dije, men... Aquí hace falta... Ajá, ¿sabes? Compro 10 más para conseguir esta. Obviamente, bro. Obviamente. Y a ver si me toca la del Moonwalk. Que no sé si lo tengo. Ahorita voy a checar si lo tengo. Espero que me toque. O casi me toca otra titán, güey. No sé si tengo el Moonwalk. O sea, que... O sea, que me toque el Sunfire. Pero que no me toque el Moonwalk, güey. ¿Sabes? O sea, el pasito de Michael Jackson, güey. Que de hecho yo lo sé hacer, güey. Yo sé hacer ese pasito, bro. Y vamos a conseguir esta hacha. Que no creo que sea la gran cosa. No sé, la verdad. Y ya no voy a comprar más porque no tiene caso comprar más. O sea, dije, voy a comprar otros 10. Pero ¿para qué, güey? ¿No? No tiene caso. No, la verdad es que es bastante fácil conseguir esta hacha, güey. Casi, casi. Estaba ya el Moonwalk. Lo, 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 lo watché. Lo quiero, pero no siento que valga la pena tratar de conseguirlo, ¿sabes? Bro, bro. Bro, bro. ¿Qué pero soy, bro? ¿Qué pero soy esta boquita chula que tengo? ¿Qué chula, bro? De verdad. A mí sí me funciona hablar, güey. Porque si hablo me toca, bro. ¿Qué cool, güey? Y no sé qué más conseguí. ¿Qué más? ¿Qué tanto conseguí? Eh, conseguí. Conseguí todo. Ah, los globos iba a checar. Ok, los globos, los globos, los globos. Tienda. Y vamos a comprar monedas. ¿Por qué monedas? Men, porque las monedas sirven para todo, bro. No sé si conseguí algo por aquí. ¿Consiguié alguna? No, verdad, no. No conseguí ninguna. Oh, me están dando 50, bro. Ah, no. Oh, Dios, creía que sí. A ver. ¿Qué suena así, bro? No sé qué suena así. Tengo esta, ¿ves? Uf, ves a chita, bro. La voy a poner en favorito porque está cool también. Está cool. Me gustan los colores así como oscuros, cosas así. Pero de allá no es la gran cosa como tal, ¿sabes? No, no, no lo es, wey. O sea, sí está cool. Pero así que diga, wey, ves, ya es la gran cosa. Pues no, no, no. No sé si ponerlo como favorito o no. Por ejemplo, esto es igual que quería conseguir el máximo, pero no pude, wey. No jugaba mucho, ¿sabes? La crescendo no lo pongo allá porque no vale la pena. Pero esta, men, está qué chula, wey. La voy a intentar probarla, a ver si está. Puedo reclamar. Y tengo cajas de espada, me dice. Ah, tengo cajas, tengo cajas, wey. No sabía que tenía cajas. A ver qué me toca. Qué cool que ahorita te muestre cuántas tienes. 31 de 51, por ejemplo, ¿no? Eso está cool, ¿sabes? Me gusta que me parezca cuántas tengo de cuántas. Me tocó una basura aquí. Esta tengo dos. ¿Cómo las conseguí? No lo sé, la verdad. Ay, los emotes, los emotes. Es verdad, los emotes. Este tengo 16 de 20. Nice. Uno más. A ver qué nos toca. Por favor, que me toque algo bueno. Monedas, ya lo vi. Y los bailes. ¿Con cuál bailaba? Con E, con H, con G, A, F, E, H, C, X, B, 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 B. Los emotes. Aquí, 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 aquí. Ok, y de aquí, ¿cómo reescribía? Por ejemplo, quiero reescribir este, ponerlo, seleccionar, por ejemplo, este, y poner el moonwalk que está por aquí. Y este, no sé cuál es, jump, shuffle, slide. Cámbialo por este, a ver. A ver. ¿Y con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál dije? ¿Con B? ¿Con T? ¿Con E? ¿Con Q? ¿Con R? ¿Con R? Oh, con R, wey. Y el moonwalk está por aquí. Oh, perro. Qué chulo está, wey. Vamos a ver cómo funciona esta cosa, wey. Y ya abro, porque si me matan en la primera, me cago, wey. O sea, qué asco si me matan en la primera. Solo luce, wey. Solo luce, 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 luce chido, wey. Pero de allá no es la gran cosa, ¿sabes? No es que digas, men, qué súper perro, wey. Pues no, la verdad es que no. De hecho, cuando la vi, dije, no sé, wey, esta es la titán. Como que, ajá, luce, wey, pero no es la gran cosa. Creo que me gusta más la de Halloween. Es que no sé, wey. Es que sí es mejor rango, pero no lo sé, bro. No sé qué será mejor. Qué perro está esto, wey. ¿Y por qué se queda bloqueada la cámara? No lo sé, bro. No lo sé. Me mataron por imbécil, por estar tonteando, por estúpido, wey. Ni pedo. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos el video. Muchas gracias por ver, muchas gracias por todo. Espero les haya gustado. Lo hayan disfrutado. La verdad es que yo me divertí. La verdad, me encantó. No sé si se escuchó, wey. Ah, acabo de cancelar el sueño del vidrio. Nada. Muchas gracias por ver, muchas gracias por todo. Espero que se haya visto bien, se haya escuchado bien. Haya todo estado bien. Y pues, básicamente eso. Y sí, adiós.